Todo el mundo está celebrando Todos quieren acercarse a algo Todo lo que quiero ya quedó atrás Todo lo que busco ya lo tengo Y ahora sé que todo pasa 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 Señoras y señores, hay alegría, sí, correcto, por eso esta cortina, pero la alegría es porque hoy hay un casamiento. Como cada día martes, este programa institucionaliza una realidad, un deseo confeccionado bajo las más estrictas mentes brillantes que se unen para pensar en una lista selecta, sublime, única de cuatro invitados que van a ir a la mesa principal en un casamiento ficticio, pero real en tu mente. 83 personas trabajaron en la idea. Juan Ferrari, Clemente Cancela, Emilce Pizarro, no nos dejan mentir. Las reglas se van a poner acá porque hoy vamos a tener un poder divino, el poder de resucitar cuatro personas para invitarlas a un casamiento. Si me permitís esta aclaración, voy a revelar un poco, voy a traer un poquito de rotura de cuarta pared para que aquellos que están del otro lado entiendan un poco cómo funciona todo. Esta cuestión de poner las reglas. Las reglas se vermean ahora. La cuestión de las reglas tiene que ver simplemente con una persona que es muy díscola, que es Juan Ferrari, que quiere poner reglas a su manera. Siento que hay una regla que está mal. Cada uno diga sus reglas. No, no, las reglas y después las elecciones. Cuatro personas para resucitar, cuatro personas grosas que si vuelven está buenísimo, listo, fin. Ya está. Levanto la mano. No, 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 no. Para mí hay que resucitarlas en su edad. O sea, tenés la capacidad de traerlas en su edad dorada. No, para mí está mal. Si yo elijo a Borges, le traigo a un Borges de 120 años. 120 no, Matías. La edad que cuando se murió. La edad que cuando se murió. Pero cuando se murió, la última etapa de su vida no era la más productiva. Te voy a elegir espineta del último año de su vida. Te voy a elegir el espineta de Pescado Rabioso. No te estoy hablando de alguien que esté muy mal de salud. Te estoy hablando de alguien que esté ahí antes de empezar su derratero. Está bien, pero la última etapa de su vida, con su obra ya consumada o con la mitad de la obra. No, no. De cada uno que traiga a la persona que tique. Y explique el momento. Es claro. O sea, no me parece mal que uno lo traiga. A la edad que se murió, otro lo trae a la edad pico. Para mí sí está mal. Para mí, pero porque vos estás díscolo. No importa. Porque es que pasa acá, respetamos a los que piensan distinto. Entonces es una mesa de debate en la que cada uno puede tener su propia norma. Yo lo respeto. Yo daría la vida. Se ve que la mesa tiene miedo. Yo daría la vida para que vos digas lo que querés decir. Pero no me resucitarías. Ese es el problema. Los basta tienen miedo. Bueno. Chicos. Dicho todo esto, hay que empezar a atraer gente. Y el dilema es, solo cuatro. No otra adenda a este contrato que estamos firmando los cuatro. Es que no valen familiares. No. Lo vas a traer a ti. Mi abuelo. La Lela. No hay dos papis que estarían de vuelta. Aunque la Lela nos haría felices a todos. No vale. No, no. El abuelo que me explicó. No, no, no. Me mato a vos y a tu abuelo. No se pongan sentimentales. Uno que conozcamos todos. En realidad hay que elegir tres, tres, además de Diego, ¿no? Ese lo tengo todo. Yo a Diego no lo tengo. Ah, yo lo tengo. ¿Quieres empezar con tu mesa? Ah, no. No. Bueno, yo te digo, no se puede repetir el resucitado, con lo cual hoy al país y al mundo le vamos a traer 12 personas que estamos necesitando. Voy a decir, voy a arrancar. La gente hoy está queriendo más. Ya que dije lo de Diego, lo voy a aclarar. Este momento para mí es de Messi y a Diego no lo voy a traer. Lo van a traer ustedes. ¿No lo miraste? No, no. ¿Orinaste a Maradona? No, no, Diego es el más grande de todos los tiempos. No, no, Diego. Desde el miembro de Leonardo. No, no, Diego es lo máximo. Pero hoy quiero, si vuelve Diego, medio que nos vamos a olvidar un poquito de este momento. Ah, te voy a llamar. Pero Diego ayudaría este momento, ¿eh? Para mí Diego me... Hablar de estos muchachos. Sí, me dio muchísimo. Voy a traer a... Ah, ahora que acabo de llegar y no comí, quiero ver si me estoy bien peinado. Me va a comer el hígado, ¿eh? Muy bien, muy facho. Bueno, David Bowie. Ok. Obviamente. ¿Qué? No, de ninguna manera. Pero bueno, es su mesa. Ah, está bien. Es su mesa. Es su Gowie, ¿no? Dejalo. David Bowie, ¿no? En tu mesa, sí. Pará, ¿son todos males preguntar para qué? Para que siga haciendo música. Pero los últimos cinco hijos no los escuchan. La porota hacía al final. Pará. Hoy estuve escuchando el último disco. ¿Qué pasa si lo resucitás? Se le discuta al primero. Y te dice... Está terrible. Me chupo un huevo la música. No quiero hacer más nada. Bueno, ¿me puedes dar una foto con vos? No, ni pedo. Sí, pará. Es David Bowie. Yo quiero que esté acá. Yo quiero que esté acá. Banco. El artista definitivo. Está en el casamiento. También debemos ver quién se casa. Son todos extranjeros aparte. Yo conozco a la persona más volada del mundo que un día en Nueva York se cruzó con Bowie de frente y le dijo, ¿vos quién eras? No, bueno. A David Bowie. No, no, bueno. ¿Qué contestó? Qué maleducada. Qué impresionante. No, bueno. Qué maleducada. Muy colgada. Es muy colgada. No lo puedo creer. No te enojes. No quiero saber quién es. No la conocés. No puedo creer. Adam y Auch de los Vistiboy. Me gustan mucho los Vistiboy. Me gustaría que esté acá. Me gustaría que haya más discos de los Vistiboy. Dice, no, Matías Martín. Dice, no, Matías Martín. Es un papi en doble fina. Adam y Auch. No, estás re equivocado. Re equivocado. Me gustaría ver a ACDC con Bon Scott. Bienvenido, Bon Scott, a la Argentina nuevamente. Tres músicos ya tiene Clemente. La humanidad se salva con chingui chingui. Sí, obvio. Yo no vengo a salvar la humanidad. Yo vengo porque lo pasemos mejor todos nosotros. Y el último, me gustaría hacer el experimento de que Leonardo da Vinci vive en esta época. Así que me gustaría traer a Leonardo da Vinci a ver cómo aplica sus talentos múltiples a esta olla de posibilidades para todos los otros. ¿Cuál es el periodo de adaptación de un Leonardo da Vinci? Lo resucitamos. Un da Vinci de 40. 80 años. ¿Sabés qué hace da Vinci? Le explicás lo que es el celular, le explicás internet, le explicás todo. El capo de tu da Vinci sale a la calle, el 168 se lo lleva de frente. No, pero explico. Se lo lleva a puente. ¿Sabés por qué no? Porque te va a decir... Es Audi, lo piso un tranvía, David. Te va a decir da Vinci, lo inventé yo en 1440. No, no, llega, lo vacunamos y lo largamos a la calle. Le mostramos los NFT y se vuelve a morir. Le decimos, vos que hablabas de Miguel Ángel, mirá la capilla de Sistina, mirá cómo la dejó, lo llevamos a Lubria, que vea su obra maestra y va a decir, esto es una bolude, esto él está exponiendo. Esto es fácil, cuatro pacifistas. Martin Luther King, Madre Teresa de Cancuta, Mahatma Gandhi. Está loco. Y John Lennon. Para esto me era tan pacifista. Para esto me bardeabas. Y Juan Domingo, Martillo Roldán. Ya era en mitad de camino, eh. Martillo Roldán es groso. Pará, 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 ¿puedo o no le vamos a... No, 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 era un chiste, era un chiste. Entonces, para decir a algunos que... Mi mesa arranca con... Esto ahí no sé porque había pensado. Me arranca con Freddy Mercury. ¿Por qué es a vos? Yo no la escuché nunca y digo así... Me gustan los por qué. Me gustan los por qué. Vuelve a la edad que falleció y tenía todavía para dar mucho. Hay que engordarlo un poco. Un poquito antes de la enfermedad, ahí te digo. Pero por eso te digo, no es que es Bulsara de los 18 años. Y te puedo hacer una pregunta, porque inclusive grabaron juntos. ¿Por qué me escrutás a Bowie y me... Yo no te escruté a Bowie, ellos te escrutaron a Bowie. Me escrutaste a Bowie y le vamos a pedir a Gonzalito. Me escrutás a Bowie. Se besaron. Sí. Ellos sí. Mercurio y Bowie. No es mi banda uno, nada, Queen, pero me hubiese mucho gustado... A mí me gustaría. Y hablo así de mal. Me gustaría. Segundo, Fernando Peña. Para volver a escuchar radio hecha por Fernando Peña. El primer argentino, porque algunos cipayos... Es uruguayo, Matías. Pero es argentino. Es uruguayo. Bueno, está bien, tenés razón. Robin Williams. Mil películas más me podría hablar. ¿Por qué? Te dio pena su muerte para mí. Sí, también. Es todo. Es el único argumento válido. No, buena obra. Buena obra para atrás y buena obra para... Robin Williams banco. Robin Williams banco mucho. Y este creo que me lo va a bancar Matías y es Bob Marley. Bob Marley. Cancelado a los 10 minutos. ¿Querés regalarle una manzana también? Cancelado a los 10 minutos. No, porque... Para mí viene Marley cancelado. Sí. Las denuncias. Él era un mierda, claro. Tienes 500 denuncias. Es como... Estás con la mesa de Lennon. Bob Marley es como... No, para mí... Si no lo traemos le hacemos un favor. Para mí Marley 10 a 0 le ganó. Sí, sí. Pero ¿sabes cómo me lo imagino Marley? A lo McCartney. Viniendo cada 2, 3 años, ¿entendés? Y haciendo un show grande. Un River. Y decís... Y tengo que ir a ver a Bob Marley. Por mal que no lo esté escuchando durante el año... La banda que más vería en vivo. No sé que ese show va a estar bueno. A mí me da curiosidad también un factor que no viene tanto al caso, pero... ¿Viste cómo hubiera seguido la carrera de algunos muy grosos? Me interesa. Lennon es un gran caso para ver qué sería Lennon. Un Cobain. ¿Qué hubiera pasado? Quizás algunos se caían a pique. Quizás algunos no resistían el paso del tiempo. Para mí Lennon hubiera resistido. Para mí sí. Un Cobain no lo tengo tan claro. Se hubieran adaptado, convertido en otra cosa. McCartney se convirtió en otra cosa. No es el McCartney de flequillo de los Beatles. Es una cosa mejor. McCartney es lo más grande que hay. No para de evolucionar, no para de evolucionar. Ella está callada. Por ahora no opinó demasiado, pero está llena de verdades. No, no, estaba esperando a que... Los machos, ¿no? Los machos no te dejaron meter un bocadillo. Adolfo Walsh, Germán Sucrides. Estás maquillada. Pará, maté, siempre. ¿Hoy estoy mal o estuve bien? Bien, hoy. Siempre bien. Hoy estás como Marcela Brani. La cámara te ama, Emi. Y nosotros también. Lo hice en 12 minutos y a veces tardo 30. Y dice, ¿estás buena? Por supuesto. Dicho esto. Una sapiosexual. Sapiosexual. Y en ese... Justamente en ese camino. Después, le voy a agregar otra lenda después. Y pueden traer una para tener una cópula y se vuelve ahí. No vuelvo. Pero solo una fenecida. Sí, sí. O fenecido en tu caso. Pará, entonces... Bueno, hay uno que voy a... No, no, no. Esto es para otro concurso. Perfecto. Truman Capote. Está esperando el aplauso. Así que aplaudámosla. No, no. Estoy esperando que me digan, ¿para qué mierda lo que le? No, no. Tengo la sensación de que... Ya hizo una obra. Su obra basta. Ya está. No hace falta un nuevo libro. Le compartirías tu libro. Lo usarías de editor. Uf. Pero también... El otro día vi... Te mearía. Medianoche en París. Me mearía, pero de acá a la China. Medianoche en París. Sí, sí, sí. La mitad de eso te los traigo. No sé para qué, pero te los traigo. Para Truman Capote también... No sé si tendría denuncias, pero mucha gente diría... ¿Sabes que en realidad era un forro? Igual te banco que lo traigas. Sí. Porque me gustaría que lo traigas. Sin datos estoy casi convencida que era un forro. Sí. Pero bueno. Igual que Hemingway, igual que muchos otros secretos. No, Hemingway. Ayrton Senna. Da Silva. Para. Porque me gusta. Te banco, te banco, te banco. Para ver unas carreritas más. Para mí su vida quedó trunca muy, muy pronto. Gone to Sul. Como su amor con Yuya, para mí. Pero ya se había terminado. No, pero para mí tenía una segunda vuelta. Tenía una vuelta. Tenía una vuelta. Sí, sí, a full. Era joven, estaba un pico, pico de la carrera. Iban a estar juntos de nuevo. Lady Di. ¿No? Estoy sorprendido. Estoy sorprendido. Qué mal que estoy usando mi herramienta. No esperaba esta Emmy. No esperaba esta Emmy. Lady Di me sorprende un poco más. Una princesa. La querías ver convertida en reina ahora y no a Camila Parker Bowles. La quería ver plena con Dodi. Con Dodi Alfayette. Con Dodi Alfayette. Y no pasó. Estuvieron en barcos en el Caribe. Mecina arrancaban. Era como... Estoy sorprendido. Estás sorprendido. Otra que se quedó truncada. Y a la de Quinaliza. Y a la próxima de Quinaliza. No, no, no. Y el más grande de todos, Gustavo Cerati. Ese lo traigo. Sí, sí, ese me gusta. Bien. Me parece muy buena selección. Me parece ecléctica. Que es lo que no tuvo ninguno de nosotros. El eclecticismo de Milse. Capoteley, Cerati. Sí, muy bueno. Muy bueno. La hinchada va... Para la cópula. Ya tenemos para la cópula. Ah, yo tengo para la cópula. Ahí tengo dos. La cópula es buena. Pero yo elegí un tercero. ¿Está vio? Sí, está vio. Está vio, está vio. No, está vio. Son parecidos. Sí, igual está viva Brighi. ¿Ornella Muti? Está viva. Está viva, está viva. Para cópula Elvis. Cleopatra. Quiere una cópula con Cleopatra. Yo, cópula... ¿Sabes lo que es eso? Se baña en leche. Pero en una bañadera. Yo, cópula te traigo Brittany Murphy. ¿En serio? Sos oscureli, ¿eh? La crución para de esas. Sos rari, ¿eh? No, era hermosa la crución para de esas. Pintate las uñas como Harry Salvaray. No, 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 no. La crución para de esas es ir a todo, ¿eh? Todo, todo. Bomba. Muy linda, muy linda. Bomba mundial. Empiezo a leer de arroba todo. Yo no dije mis cuatro. Ah, pensé que los tenías que escribir. Joe Biden. No. Alberto Fernández. Ah, no, no. No, pero que sí. Es castimiento de zombies. Sí, sí, que se puedan resucitar. Borba, chum. Javier dice, uno Alejandro Magno, dos Lemmy, tres El Diego, cuatro San Martín. Santiago Parga dice, Rodrigo. Rodrigo Alejandro, bueno. René Favaloro, Ayrton Senna y San Martín. De Ayrton. Y Mariano Matos va con Elliot Smith, Amy Winehouse, Lennon y Kurt Cobain. Me intriga mucho cómo hubiesen evolucionado musicalmente. Kurt Cobain lo querés traer y te dice, no, él. Sí, sí, déjame. Se vuelve a ir. Hacés todo el trámite, que jodí, lo resucitás, se ve un corchazo al otro día. Elliot Smith me gustó, eh. Abre un diario, tac. Elliot Smith me gusta, me gusta. Yo quiero decir, divino es la música que hace. Voy a revivir a Diego, Diego. ¿No era que no se podía? ¿Cómo que no? ¿No estaba inhabilitado este? No, por él, él lo canceló porque tiene miedo de que Messi no sea lo que es. Messi... No, se lo disfruta mucho a Diego, yo quiero traer músicos. Quiero traer a Diego y el resto son tres músicos. Es Luis Alberto Espineta, es Gustavo Adrián Cerati y es Luca George Prodam. Ah, mirá. Los tres que voy a resucitar, los cuatro. En este caso, Marley lo trae Juan, no hace falta, no me necesito. ¿Se dieron cuenta que... Aparte viene y lo cancela. Pero Cerati lo trae de mí, si tenés un lugar más. Claro, tenés que elegir otro. Pero, pero, ¿se dieron cuenta que... Cancelado. ...bajo la excusa de que le queremos hacer un bien a la humanidad, estamos trayendo gente que nos hizo bien a nosotros. En realidad, solo nos importamos a nosotros. ¿Quién le hace mejor a la humanidad? ¿Quién quiere que traiga Favaloro? Mi discusión era esa. ¿Quién quiere que traiga Favaloro? No es a René Favaloro. René Favaloro hizo lo que tenía que hacer. Ya inventó el Bypass. El Bypass, el Grisú, el Rocket, todo. Y va a inventar otra cosa. No, no, inventarlo, pero gestionarse. San Martín, lo tenés en San Martín en esta época. Y decís que te cambia el panorama de todo. Se presenta a las elecciones y sale cuarto. No, te los cagas todo. Va directamente y te los cagas. Y viene San Martín y dice, yo ya viví, yo ya di todo y se va de vuelta. Es un milico, al fin de cuentas. Se empieza a quejar de las condiciones en las que están. No, pero San Martín. Viene San Martín y lo agarra Marra y le dice, ¿qué decían los españoles? Autoritario, San Martín. Cabeza López dice... No, pero me gusta, me gusta. Pará, no puse ninguna mujer y me voy a cancelar a mí mismo. Yo puse Lady Di y si me apretás... Me quiero copiar con Amy... María Fredrickson. De Roxette. De Roxette, está bien. ¿Qué tiene para dar? Amy Winehouse. Pero pará, María Curie no. Amy Winehouse. Ah, pero alguien más. Para la humanidad. Para la humanidad. Para la humanidad. Para jugar con mesas, por ejemplo, cuatro políticos globales para resucitar. Winston Churchill. Gorbacho. Mandela. Kennedy. Gorbacho es como ya la caí. Hitler. Sí, Kennedy se fue pronto. Pero me gustaba mirar de la frente. ¿Y de qué manera? La mancha. ¿Y qué final? ¿Y qué final? Kennedy. Mandela, Kennedy se fue. Kennedy, Mandela. ¿Cuál de qué? ¿Cuál de todos los Kennedy? John Fitzgerald. JFK. Fidel Castro. Fidel Castro. Fidel Castro vivió el uno. Es el uno. Vivió lo suficiente. El uno del siglo XX. No, vivió lo suficiente. Hizo toda su obra. ¿El Che o Fidel? No va a venir otro Fidel. Va a venir el mismo Fidel. Y bueno, no. ¿El Che, entonces? No, John Fitzgerald. Y el Che también. John Fitzgerald, Winston Churchill. Bueno, mirá. Qué bien habla. Cabeza López dice Hitler para decirle, ¿qué mierda te pasa por la cabeza del chabón? Mandela. Te pongo un chaval. No, pará. Lo era matado. Entonces Lenin. Mussolini. Tráete un comunista. Lenin y McCartney. Sí, Lenin, Lenin. Para que debatran. Todavía no abrimos a la hinchada. El caso que tiene mucho para decir y resucitar con este poder. Hola. Hola, todites. En la mesa de resucitados yo invito a René Favaloro, a Fedor Dottoyevsky, a San Martín y a Bob Marley. ¿Por qué no? Qué mesa, qué asado. A Chabón le gusta Dottoyevsky y ya saltan. Estamos a dos mensajes de sociul. No. Abriste vos la puerta contra un mancapote. No, es otra cosa. Te aviso, nena. Por eso trae a Philip Seymour Hoffman. El periodismo literario. No, no. Que lo interpretó a Capote. No me niego. Pero pará. Se autócrata. Dottoyevsky es importante para la literatura. Si el muchacho quiere traer a Dottoyevsky con la esperanza de que el tipo le haga un nuevo libro, traga quien quiera. Yo pensaba a alguien más del 1008, un Voltaire. Uno que lo mató la viruela, la regla amarilla. Perdón, yo traje a Da Vinci del 1500. ¿Estuviste bien? ¿Y por qué estuviste bien? Botticelli. ¿No? Podemos traer artistas, un Pablo Picasso. Pergara Leumann de la botica de tango. Picasso temía y se va, Matías. Picasso es verdad, cancelada. No, me encantaría. La mesa de los cancelados, los resucitamos en 2018. Todos. San Martín se casa con el 14, te lo cancelan en 10 minutos. Un Hemingway. Sí. Ponemos a todos eso, a ver cómo reacciona. Total. Hola, buenas tardes. Se inaugura. Yo resucitaría a Rodrigo. Sí. Al Diego. Sí, vale. Y al leyendario Bob Marley. Los quiero. Porque escribió Legends. Claro. Claro, claro. Legends. Ahí en España, en Madrid, con Marcelo Ordaz. Esos tres comparten un asado y una sobremesa. Y sí. Claramente. No, Rodrigo pica en punta, te digo que está quedando en mesa uno por todos. Y mesa de 27. Te parece que el que se va pronto también tiene algo más que el que dejó una obra completa, Favaloro, Espineta, no sé. Y no quieren armar... Michael Hutchins. Papo. ¿No quieren armar una mesa de club de 27? Por ejemplo, tipo... No sé. Hendrix, Jerry Joplin, Amy Winehouse, Brian Jones, no sé. James Dean. ¿Para qué James Dean? Ya tenemos a Brad P. Tenía mucho para dar. Tenemos a Brad P. ¿Para qué querés un James Dean? Son dos personas distintas. La familia de James Dean te va a decir. Para mí Brugli debe haber sido como dicen en Eras Una Vez en Hollywood, que viene uno así que más o menos se lo pene y lo muele a palos. Es clave. Bujama Dalí, que hoy Juan Sclar va a hacer una columna sobre él. Era muy fiel, parece. Bujama Dalí. Es clave el motivo, porque Monserrat dice para mí la mesa es Favaloro, Freddie Mercury, Lady Lady y Gaudí para que termine de una vela sagrada. ¡Sí! ¡Tiene razón! Con una tarea. Con una tarea viene Gaudí. Me parece muy bien. Igual para Gaudí te puede venir y decir Hizo 80 cosas. No, viene y te dice Está bien, yo no la terminé, pero me moría hace cuánto, loco. Ustedes podrían haber avanzado un poco, ¿no? Siempre arreglando. 100 años. 100 años. Y si vuelve y te dice Apá te dice el Parkwell, te dice un montón de cosas. No dice nada. Bueno, y si vuelve y te dice el concepto de la obra es que quede inconclusa. Claro. ¿Para qué carajo me trajiste? Pero ya estás aventurando lo que él te va a decir. Porque sos apiosexual. La historia de mi vida. Y lo llama Starbucks y hace uno de Starbucks con Gaudí, por ejemplo. Nadie dice Steve Jobs, fíjate vos. No, no, ya venimos bien. Porque es el Leonardo da Vinci de esta era. Porque ya no diseñaba un carajo él. O sea, lo trae de vuelta y no es que... Choreaba, ¿no? Va a estar leyendo con su polera, no va a estar haciendo nada. Me voy a decir que hay mucho argentino. Hay mucho argentino. Esta saga de casamiento la propone Marcos Maqueda, quien se merece decir sus cuatro invitados. Poné un mensaje, por favor. Hola, buenas tardes. ¿No? Hola, toditos. En mi mesa se sentarían Madame Curie, Einstein, Mozart y Salvador Dalí. Mozart. Besitos. Mozart, ¿qué opinas de Duki? Como me gusta que opine del... Para mí Mozart diría... Está buenísimo. Para mí es una bizarrap session con Mozart. Beethoven ahí para eso. El otro día mi suegro, una persona muy versada en la música, en serio, me dijo que Mozart se autoplagió muchísimo. Sí, claro. Vale. Pero me sorprendió que... Bueno, los Rolling Stones se componían por encargo a ser medio siempre ¿Vos pensás que eso lo ponía mal? No. No, porque lo ponían por encargo. Entonces, tengo que hacer diez cosas a la vez. Un feliz crónico era Mozart. Por lo menos así es la película. Amadeus lo trata en ese lugar. En cambio, Saliere un atormentado crack. No, Beethoven era... Y el Beto era sordo. Pero San Martín se lleva las partituras del Beto para ir cruzando la cordillera cantándolas en su mente siempre está... Pero Beethoven era un tipo con muchísima personalidad, un tipo que rompe también con una época de la música clásica cuando presenta... Eso lo vi hace poco porque me interesé. Presenta heroica y todo el mundo empieza a decir como esto es una porquería. Ah, no, es una genialidad. Y era un chabón también díscolo. Son chabones que no eran como bueno, te compongo y listo. Era mucho más que eso. Me gustaría los otros tres de Marco. El primero que va a resucitar es el muerto que tocó cuando estaba en el auto, me imagino. Sí, y los grandes acaso reyes, dictadores, no sé si hay un Luis XIV, uno de esos son todos negativos por donde se lo viven. Cristóbal Colón y su espíritu a Beli Furero para que vean lo que hicieron de aquel viaje histórico y audaz. ¿Se puede rescatar algo de ellos? Tengo mi cópula, ¿eh? Hola, buenas tardes, Marcos. Impresionante. Buenas tardes. Hola, che. ¿Todo bien? Sí, tengo hambre. Cuando tengo hambre funciona. ¿Te comiste o todavía no? Todavía no, todavía no. No, el mío era Maradona pero ya lo dijeron. ¿Alguno solo? No, pero puedes repetir. Era Kurt Cobain y el último es o Labruna o Ricardo Ford. Estoy ahí. Me gusta esta batalla final. Sí, es mi pensamiento. La batalla final entre Labruna y Ricardo. Vamos a exponer argumentos. A los dos, Ricardo Ford y Maradona murieron en mi lugar. El ídolo más grande de la historia de River por lo menos hasta la llegada de Gallardo que ahora le discute. Y del Castro también. ¿Te gustaría que Labruna dirija este River, por ejemplo? Un Labruna de 50, 60. El feo. Sí, me gustaría que se vaya a Michel. Pero no importa, nada. ¡Qué increíble! Semana previa del superclásico. Vamos a apoyar, vamos a bancar. Paños fríos. Pero si no entramos en ese tema. Ángela Madeo. Porque ya me tocó. Ya me tocó una fibra de mí. Y acá había un oyente muy desubicado. ¿Y Ricardo Ford para qué? Para que complete su obra. Para mí ya dio todo. No, a mí me gustaba Ford. Para mí el estatero eso ha sido hermoso. Pero sin la misma de la que estaba él hace 10 años. Para mí me desentraba a Gran Hermano. Pero pará, no está más Esperanto, no está la estación de servicio de enfrente. Para mí es como que el chabón se muere. Esa jornada. Es otra que traer a Da Vinci. No va a entender lo que está pasando. Vuelve y se deprime. No, ¿sabes lo que sé? TikTok de Ricardo Ford. Nadie dijo un empresario. No. Por ejemplo. Wow. No, de los que hicieron un gran... Gerardo Sofovich. Podría ser Gerardo. Franco Macri. Yo quería decirme Copula. Sí. Que fue tristemente asesinada. Sharon Tate. ¡Wow! Qué linda que era. Mariosa. Linda. Qué muerte de miedo. No saliste al aire, ¿no? No, no salió Marcos. No. Me quedo tranquilo. Bueno. Nuestra audiencia puede aportar. Para eso están, amigos. Háganlo. Hola. ¿Cómo están? Para la mesa de resucitados. Primero, Mahatma Gandhi. Segundo, Martin Luther King. Y tercero, la madre Teresa de Calcuta. Soy Javier Mascherano. Les mando un abrazo grande. Todos estos tres que dijo los cagan a tiro. A la semana que están acá los vuelven a matar. Como a todos los pacíficos. Sí, por eso. Fueron asesinados. Pensando en las cúpulas. No tiene sentido. Juan ya la tiene. Sí, ya la tiene. Ni un brasilero. Y vamos por nacionalidades. Tenés que resultar un chileno, un brasilero y un uruguayo. Es como el chiste. Me gusta, me gusta, me gusta. Un brasilero, Ayrton Senna. Pelé. Más que Pelé. Más que Pelé. Sí. Tom Jovín. Tom Jovín. Claro, alguien de la música. No, podría ser ahí. Tom Jovín. Antonio Carlos. Con cinco temas. Para, chileno, brasilero y demás. Y uruguayo. Un chileno. Solo con los asomelias, Salas. Nicanor Parra, chileno. No, Víctor Jara. Víctor Jara. Víctor Jara. Víctor Jara me gusta. Mira qué progres. Un uruguayo. Qué progres. ¿Qué vas a poner? ¿A Pinocho no te animás? Qué tibios sos, ¿eh? Vinochet ya lo revivió en la película esta que me gustó, pero es una bizarreda, no sé si las estoy recomendando. Uruguayo. Fernando Peña, ya dijiste. Fernando Peña, está bien. Peor del Benedetti. China Zorrilla. China. Alcides Guiglia, el autor del gol del Maracanazo. Uno de los guiglia. ¿Cómo se llama? El central de Uruguay. ¿Cuál de todos? El defensor campeón del Maracanazo, el que era el de las frases. Obdulio Varela era el volante, se entra en el 5. No, y el defensor. Si no te acordás el nombre, al pedo lo resucitás, no lo vas a reconocer por la calle. Vas a resucitar nomás, vas a traer a otra persona. Obdulio Varela. El capitán. Obdulio Varela. Obdulio Varela. Los de afuera son de palo. Es una frase de Obdulio Varela. Obdulio Varela. Alcides Guiglia. ¿Paraguayo? Paternoster. Paraguayo Arsenio Erico. ¿Cómo que no? Ah, Arsenio Erico, el máximo goleador del fútbol argentino de todo el tiempo. A menos el paraguayo Arsenio Erico. Es verdad, tenés razón. Un gran resucitado. Yo ya resucité a Winston Churchill, David Bowie, David Jones. David Jones, sí. Escuchá este. Mucho británico. Un gran resucitado podría ser Ramón Valdés. Tranquilamente así como Carlos Villagranquico. Les di una nota. Creo que Don Ramón también podría haber formado parte del programa mediante un Zoom o llamada. Para mí, Martín Flores me dice Michael Landon. Don Adams. Te iba a decir, Don Adams. Roberto Gómez Bolaño. Roberto Gómez Bolaño, Don Ramón. Excelente. Y algún humorista más que puede ser George Carlin o de última Robin Williams. Algunos de esos. Pavlik tira Palo Pandolfo, Juan Castro, Nicola Tesla y Alfonsín para que opine de Juntos por el Cambio. Me gusta, me gusta Nicola Tesla. Bueno, pero para eso trae a Alfonsín y a Perón. Porque todos se ponen en la boca, hoy Perón sería de Juntos por el Cambio. Hoy Perón diría no sé qué. No sé. No sé qué diría Perón. No, no, no. Trae al Perón apenas lo derrocan la primera. Tengo mis uruguayos, tengo mis uruguayos. A ver. Todos los de LOL Cristian. Sí, no. Es Palter, Almada, Andrés Redondo y Berugo Carambula. Bien. Esa es mi mesa uruguaya. De política para este quilombazo, a Néstor te lo traigo. Sí, sí. Yo lo retraigo. A Néstor, a Carlos, a todos te lo traigo. Néstor, Carlos Kirchner. No, Néstor, Carlos Perón, Juan Domingo y Alfonsín. Y Alfonsín, espectacular. Cuatro presidentes. Pero esa mesa, es más, los pongo y les digo, ustedes te alzogará. Arreglen todo entre ustedes. Arreglen este kilo. Pero estaría buenísimo. Hay un mensaje más, por favor. Resuciten gente, amigos. Hola, hola, todo pasa. El mundo está lleno igual. Yo resucitaría Maradona, Favaloro, Perón y Ayrton Senna. Saludos desde Brasil. Un gran abrazo y aguante Chaca. Muy bueno. Qué buena ser. ¿Será de Sao Paulo allá que tiene los mismos colores que Chaca? Facundo menciona a Alberto Olmedo, que no fue mencionado. Mirá, ignorado hasta acá, Olmedo. Sí, despreciado te diría. Olmedo y Porcenti. Cancelado. No sé. No, bueno. Yo, Juan Domingo Martillo Roldán, que fue mi boxeador, el que más disfruté siendo contemporáneo. Perdón, Sacando a Adolfo. Sacando a Adolfo. Pensando a Adolfo. Mesa de monstruos. Qué Hitler. Sacando a Adolfo. Ah, ok, ok. Pero, por ejemplo, podés traer a Kadhafi, podés traer a Jeffrey Dahmer. Dictadores que nos quedan lejos. Osama. Claro. Todo tipo de monstruos. Sí, Osama. Miladen. ¿Cómo llama? El asesino de Versace. Pero ese no hizo... Andrew Cunanan. No hizo muchas. No, pero pensaba alguno de esos... Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Serial. Michael Jackson. Uy, sí. ¿Y sí? Prince. Ay, pero no como monstruo. Ahí se equivoca. No, como monstruo no. Ahí te equivocamos. Rodrigo El Potro. Fangio José Amalfitani, me dice un hincha de Belejero. Si Pedro hizo, te traigo. Pepo dice... José Amalfitani. Si existió, podemos resumir a Jesús. Y que nos aclare todo lo que hizo y dijo. Sí, a ver si es verdad. Todo lo que hizo y todo lo que hizo. Que cuente la posta de cómo fue. Yo solo lo dije. Yo solo lo dije nunca. Eso me lo inventaron. Que vaya a la laguna de Chascomuy la convierta en vino. A ver si realmente puede. Hola, buenas tardes. Buenas toditos. Preparamos un... Joey Ramone, Tim Traffa, Joe Strammer y James Galdolfini, el actor de Sopranos. Está bien. Joe Strammer es el que más me copa. Me encantó Joe Strammer y el primero que dijo... No, Joey Ramone. Esos dos. Lo que pasa es que Joey Ramone, si no me tenés a Johnny y a Didi... No, pero más me la banda entera. Para mí Joey era especial. Era especial el ruso. A mí me cabía. Creo que eran todos. Era pacifista. Tenía una impronta ahí. Los progres que sí. Porque hay muchos progres. No, que por supuesto. Los progres que sí, Joey Ramone. Julieta dice... Primero, Ricky Ford. Lo que nos hubiésemos divertido en pandemia. Segundo, Gustavo Cerati. Tercero, Juan Carlos Altavista. Minguito. Cuarto, Fabián Joe. Lo quiero vivo, dice. Fabián Joe. Sí, Fabián Joe. El viral. Yo no quiero un viral. Yo quiero alguien que llegue y haga cosas grosas. Por eso, yo lo que pensaba es... Digo, Peña es porque mañana me lo pondría a escuchar, ¿entendés? Si vuelve a hacer radio. Y lo mismo con Bob Marley, digo, viene al país. O sea, es el show que nunca vino. Yo lo traigo en una obra, un lórchico. Tengo, ¿sabés quién? Sí, un Movistar Arena. No, tipo Campo de Polo me lo imagino. Sí, me gustaría traer a Le Corbusier y a Carlos Thais y mostrarle cómo está Donorio Borredón ahora, a ver si se mueren de una o si tardan en morirse. Está bueno. René Favarolo, Facundo, Cabral, Mercedes Sosa y Alberto Napolitano. Cabral me gusta, un Cabral de 40 con una mirada ácida de la realidad. Yo no soy ni de aquí ni de allá, te dicen. Banco, banco. ¿Ya escuchaste de Elías Víctor que dice... ¡Huemes! Juan Martín de Huemes. Yo te revivo a Pablo Emilio Escobar Gaviria y a todos sus équitos que llegan tarde al casuario de los empujones y amenazan para sentarse en la mesa ahora. En Villanos. No, no. Mariano Moreno. José de San Martín. Digo, en Próceres. Sí. Esta es la mesa de Capilus. Domingo Faustino Sarmiento. Otro muy citado. Sí. Y andás a ver qué pensaría de la realidad. Todos se lo llevan para su lado. ¿Y tú y yo no lo traes? ¿El grano? ¿No viene? Era el que faltaba. Manuel Belgramo. Sí, sí, sí. Manuel Belgramo. Acá dice, para que tengan su segunda oportunidad por su trágica muerte serían Brittany Murphy, Diego Armando Maradona, Oscar Natalio Ringo Bonavena. Head Leisure. Se fueron muy temprano. Uh, Head Leisure. Un Bob Marley que se va a los 34, un Carcobel. Head Leisure nos deja el guasón. Podría haber hecho una cantidad de cosas por delante. Sí, sí, sí. Tremenda. Hola, buenas tardes. Muy bueno que estaba, ¿no? Buenas tardes. ¿Cómo va? Fernando habla. Y en mi mesa estaría San Martín. Bien, de Tours. Favaloro eternamente y traería a Cerati que me acompañó en mucho tiempo en mi adolescencia y lo sigo escuchando hasta hoy. Mi sueño es que alguno se quiebre. Abrazo. Que alguno se quiebre. Su obra está, eso es lo bueno. Su obra está. Una espineta, no sé, ¿qué le puede agregar? Un Cerati. Pero vos querías tres espinetas. Para mí tenía. Cerati, por eso, pero digo, me cuestiono. Cerati, la verdad que le faltaban cinco, seis discos grosos, fundamentales. Digo, a Charlie no esperás que haga su mejor obra ahora. ¿Para qué? Y espineta tampoco. Sería como traer a Marlon Brando, que ya dio, ya dio todo lo que tenía que dar. O de Black Sosa. Sí, sí, Black Sosa dio todo. Black Sosa dejó lo que tenía. Black Sousa. Black Sousa. Black Sousa. Spider Tincho dice Marcos Munstock y Daniel Rabinovich. Dieron todo. Lo dieron todo. Me gustaría que opinen ahora, a ver qué piensan. Sí, 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 me interesa la mirada. Absorbistan dice Kino, Rosa de Luxemburgo, Bowie, Simón Radowitzky. No, a Kino y a Caló y te los traigo a los dos. Sí, sí, sí. Igual su legado vive en la fotocopia. Es notable la vigencia de algunos chistes de hace 20 años, digamos, con una historia política cíclica que todo el tiempo le dan la razón. Hay chistes de Kino hace 30 años que son muy actuales. Sí, que de hecho los podés robar y pueden pasar como actuales tranquilamente. Sí, sí, sí. Me hiciste pensar a quién te llevarías, pero no, a esa no. ¿A quién te llevarías? Uy, ¿quién me voy? No, esa no se puede hacer. ¿Con quién me voy? ¿Con quién? No, no, es muy difícil. Ya que me voy, me he atado a bombas, me abrazo a alguien. Esto, lo hemos jugado fuera de aire, pero no se puede. No, no lo vamos a decir. No, no se puede, no se puede. Te abrazas. Pero por el país lo harían. Te abrazarían por el país. Esos patriotas del fundamentalismo. No digas, 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 no digas. Y en esa actividad nadie mencionó a Tato Bores, que no sé si hoy lo vería todo el mundo a la noche. No, 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 no. Pero, bueno, tendría cosas para decir. Tato Bores va a la mesa de Pinti. Si lo traemos a Tato, traemos a Pinti. Muchos de los que pintaron la realidad política, por ahí serían presos de la grieta hoy. Claro. Estarían muy jugados hacia un lado y hacia el otro y no traerían una mirada pacificadora o, qué sé yo, abarcativa general. Si no, que estarían por ahí muy embarcados de un lado. Desde el canal le dirían, tenés que tomar partido porque no nos rendimos. Tenemos Tato, tal vez, digo, alguno de los que citamos como que su mirada iluminaría. Capaz que San Martín estaría de un lado ahí. Tenemos espacio para una mesa de humoristas, comediantes, que por ejemplo incluye a un Juan Verdaguer. Puede entrar el Negro Almedo, que lo habían rescatado. ¿No le gusta un Verdaguer? A mí me encantaría. No tenemos más presupuestos. El mejor chiste es el del león. Si podemos cerrar con el chiste. El del tigre. Del tigre. Sí, sí. ¿Cuánto dura? Un minuto y medio. Un minuto y medio, un minuto y medio. Las tres carpas, las tres carpas. La charlatana dice, yo iría a mesa de radio, Fernando Peña, Mariana Brisky, Juan Alberto Badía. Me gusta Badía, que lo trae, que lo citen. Barbilete Arma Musical le dice, Kurt Cobain, Amy Winehouse y Taylor Hawkins. Lo suma el batero de Foo Fighters. Mirá, trágica. Trágica muerte, sí. Después traigamos a Amy Winehouse, a Freddy Mercury, a Favaloro. Favaloro es el que más eligió a la gente, me parece. Sí, es el nombre más mencionado. Porque es el ejemplo de argentino, es el ejemplo que queremos. Sirwati suma a Ana Nicole Smith. Es un pajero. Hay un doku, con ese doku estás pipón. Puedo cambiar para mi copula. A Nicole Smith. Pero viste lo que dice en el documental. El doku es una maravilla. Es una maravilla el doku. Es para aprender. No me acuerdo qué... No, es un doku que era muy buena. Me lo devoré. Estaba con el señor de 70, de 80. 80 y pico. Estaba enamorada. 80 y pico. Se enamoró, se enamoró. Un vínculo muy especial. Banco, lo banco. Es un chon que sentía que la cuidaba. Sí, ella no era tan diosa. Después se pone muy diosa. Después tiene vaivenes. Ella tiene un gran momentum. Y después obviamente cae por sus adicciones y todo eso. Sí, sí, tremendo. Pero bueno. Es terrible. Un mensaje antes del chiste. El chiste es muy arriba, es muy arriba. Hola a toditos. Mis cuatro serían Ray Cancervero, Tavo, Gilda y Romina Jam. Un abrazo para todos. Gran abrazo. Me gusta mucho que traiga a Gilda. Le recuerdo a Romy, por supuesto. Pero a Gilda. Tavo también, otro muy joven, muy joven. Gilda hoy sería, para mí, de verdad, tipo un ícono de la música popular. ¿Habría sido versionada y reconocida o sería una artista más como, no sé, Karina? Yo no sé. Un artista popular, muy buena. Pero no sé si sería, no sería Santa, por ejemplo. Creo que no. No, no, no. La tragedia a Gilda la puso en el foco como no lo hubiera puesto Tredico más para mí. Yo creo que estaría tipo en el formato a los Sandro. Digo, sin comparar, pero viste que Sandro tenía su público, no es que lo escuchaba todo el mundo, pero estaba muy presente para su público. Yo me escorcheo mañana y soy un ícono de la radio. Para mí, para mí sí. No lo hagas. Claro, en el estudio Matías Martín le ponen. Para mí Gilda le faltaba un camino. Ojo, eh. O'Higgins. O'Higgins. ¿De qué lado estás, Matías? ¿De allá o de acá? ¿Qué preferís? ¿Un final en fade eterno? ¿Y qué te importa si no lo vas a ver? Eh, pero lo dejás bien alto del recuadro. Dejás la vara altísima. La vara alta. Lo único que importa es que cuando digan... No, me aferro a la vida. Lo único que importa es que digan quién era Matías Martín y que no respondan el que una vez se quedó en culo. ¿Entendés? Como, claro, con alguna situación... Y peor, va a decir el conductor de radio y se corcheó. O sea, no... El más votado, el unánime, el que todos quieren traer la vida. Juan Verdaguer nos regala este momento. Un marinero, un naufragón, una isla, donde todos los habitantes eran antropófagos. A los que llegaban ahí se los comían. Les perdonaban la vida si pasaban la prueba de las tres carpas. ¿Cuál es la prueba de las tres carpas? Preguntó el marinero. Dijo, miren, en la primera carpa hay 15 litros de vino, se lo tiene que tomar en 15 minutos. En la segunda carpa hay un tigre salvaje que le duele la muela. Qué buen tono. Y tiene que sacar la muela al tigre en 15 minutos. La muela. Y en la tercera carpa hay una mujer que es ninfómana, extremadamente sexual. Ya enterró a nueve maridos. Usted tiene que satisfacerla en 15 minutos. Bien, dijo el marinero, empecemos. Y fue la primera carpa. A los 15 minutos salió el marinero. Se había tomado los 15 litros de vino. Medio mareado por el vino, entró la carpa del tigre. La carpa se movía de arriba para abajo, de un costado para el otro. Rugía el tigre, gritaba el marinero. Después rugía el marinero, gritaba el tigre. A los 15 minutos salió el marinero. Lleno de sangre, el pecho, las piernas, los brazos, por las garras del tigre. El marinero dijo, bueno, el tigre ya está listo. A ver dónde está la mujer que le duele la muela. Ídolo. Ídolo total. Chiste más bobo, más blanco. Un genio del mundo. Más hermoso del mundo. Por eso yo lo quiero traer. Bienvenido, Juan Verdadera, a la vida nuevamente. Chiste. ¡Gracias por ver!